La mañana del jueves 24 se realizará el acto de reapertura de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. En esta reapertura, la Biblioteca Nacional contará con un fondo bibliográfico y documental, una hemeroteca, una tifloteca, es decir, un espacio con recursos para personas con discapacidad visual y un repositorio digital. La Biblioteca Nacional del Ecuador tiene la misión de recopilar, preservar y difundir el patrimonio cultural impreso y en otros soportes. La ciudadanía local e internacional accederá a las colecciones bibliográficas, hemerográficas y documentales que construyen la memoria social y el pensamiento crítico de los ciudadanos de Quito. La reapertura empezará a las 11 de la mañana y contará con la presencia del presidente Lenín Moreno. Para la nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3, informó John Narváez.